Música Hola mis hermanos, nuevamente Eventos Marketing y Comunicaciones SAS Esta semana los estamos invitando para que compartan con nosotros del 20 al 25 de noviembre en nuestras instalaciones en el barrio Villa Bolívar de Villavicencio Calle 7, 39, 33, unas casas arriba de la chantilly de Villa Bolívar Estaremos compartiendo fotos, videos de las diferentes actividades que hemos realizado durante estos años a nuestros hermanos peregrinos para que se lleven ese CD con las fotos y momentos super especiales que hemos compartido en Las Lajas, en Ecuador, también en Buga, aquí muy cerca donde hemos estado en Caballaro y también en Pastia y Colo Tienen que bienvenidos todos ustedes y no se preocupen aquí los estamos recibiendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde No se los olviden, calle 7, 39, 33 en Villa Bolívar Venga, compartamos un ratico lo de la mano de Dios y la Virgen María Dios los bendiga Música 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 Música